Ya A ver, atiendan por favor Para que vean Cómo han dado su ECA A los que están dando ECA ya no les reciba Entreguen por favor No, ya no tengo Listo ¿Cómo son estas fracciones? ¿Cómo son? Homogéneas Cuando son homogéneas Se coloca el mismo número Ok Entonces Aquí va a ser 40 Y arriba ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Y cuánto es la suma? 54 Alguien dijo 51 ¿Por qué? A ver Me pregunta ¿De dónde sale 47? Hijita Cuando son iguales Se vuelve a copiar el mismo número Cuando son iguales Se vuelve a copiar el mismo número Ok A ver Vamos a salir de dudas Estamos sumando 33 33 Más 16 Más 5 A ver 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Llevo 1 3, 4, 5 Sí 54 Ya Ahora Aquí No, no, no No tengo tiempo No, no tengo tiempo Sí, eso he dicho Hijito Eso he dicho Ya En el cuaderno que han traído Ahí Ok Cuando yo les devuelve Van a pegar Ahorita les voy a devolver Sí, hijito Sí Ya no me hagan muchas preguntas Aquí también Vuelvo a copiar el mismo 57 Ahora Correcto Primero vas a restar Primero vas a restar Te prestas 12 Queda 3 12 menos 5 7 1 Ahora Este 17 Lo sumo 40 Así era la respuesta Ya Copia Copia No, no, no me hables ya Ya no Ya Ya Listo Volvió a internet Ya A ver Entonces Aquí había salido 50 y Ya Muy bien Aquí había salido Correcto Estamos bien Ya Te apura Renata Por favor 3 por 7 21 Más 10 Ya 31 35 La respuesta Aquí también es el XD Ya No me juegues A ver 5 por 20 No 100 Muy bien Caminita Ahora aquí Multiplico 2 por 20 40 15 Ya ¿Qué hago arriba? Restamos ¿Cuánto le resta? 25 25 Y esa es la respuesta Claro Está fácil Aquí queridos niños Les había enseñado una técnica Que era buscar un número Que multiplicado Me de 25 Muy bien Entonces Cuando yo resuelvo Ya Hago de esta manera Vuelvo a copiar aquí 4 25 Aquí Multiplico 5 por 3 15 5 por 5 25 Ahora Aquí arriba Sumo 19 Y aquí abajo Como son iguales 25 Y esa es la respuesta Copias Ya A ver Dijitos lindos Vamos a seguir usando la estrategia Busco un número Que multiplicado por 8 Me de 16 2 Ok Ya Renate Entrega amiga Ya Ok Listo princesa Copia en tu cuadrito De los 10 Cada vijita Ya Aquí Vuelvo a copiar 15 16 Ahora aquí Multiplico 2 por 6 12 2 por 8 Muy bien Vuelvo a copiar Vuelvo a copiar El 16 Y arriba ¿Qué hago? ¿Cuánto es la respuesta? Esa es la respuesta Bien Alguien me dice Esto si está fácil Muy bien En la multiplicación Se multiplica Arriba 10 Se multiplica Abajo 21 21 Ahora Ahí queda la respuesta Amigo Panes ¿Puedes callarte por favor? Ahí queda la respuesta Porque el número de arriba Es más pequeño Si fuera el número de arriba Más grande ¿Qué se hace? Se divide Ya Vamos al otro ejercicio Ya El que se demora Mirará el video Ya Deja de hablar Deja de hablar Bien Vamos al siguiente Mucha atención Igualito Aquí se multiplica 9 Y 3 por 4 12 Ya Ahí queda la respuesta Porque el número de arriba Es más pequeño Comien por favor Querido niño A ver Claro 55 12 Ahora escuchen Por favor Se divide 55 Entre 12 Amiga linda Ya Aquí es Por 4 ¿Cuánto es 4 por 12? 48 ¿Cuánto me lo resta? 7 Ya Entonces La respuesta El 4 se convierte en Gigante En el entero El 7 va arriba Y el 12 abajo Esa es la respuesta Esto Esto sí hemos enseñado Por favor Ya A ver Multiplico arriba 7 por 5 35 Abajo 9 por 54 Queda ahí la respuesta Porque el número de arriba Es más pequeño Muy bien 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 Pasamos Claro A ver Ayer hemos hecho Mira Siéntate por favor Siéntate por favor Siéntate por favor 3 quintos por 90 El 1 lo bajo Multiplico 5 por 1 5 3 por 9 270 270 Esto sí se divide 270 Entre 5 5 por 5 25 2 bajo 0 4 por 5 20 Ya Anda nomás Vuelve rápido Ya ¿Cuántas son de color azul? ¿Cuántas son de color azul? Claro Restamos 90 Menos 54 No Acá lo voy a hacer Ya parece que también No están restando bien Ey 30 Te presta 10 Queda 8 6 36 Ya ¿Cuántas son de color verde? 36 Esa era la respuesta Ya Copia Copia